Buenas, buenas campeones, bienvenidos una vez más a este tu canal, como siempre yo soy TotoSports Hoy estaremos analizando la previa de un partidazo que se nos viene, ya prácticamente un clásico en los últimos años Ya que se han enfrentado varias veces en torneos, en rondas avanzadas de los cuadrangulares Así que, vamos al grano Pero antes de arrancar con el vídeo te voy a pedir un pequeño favorito, es que te suscribas al canal Allí abajito del vídeo te sale un botón rojo que dice suscribirme Dale duro, reviéntalo para apoyar al canal, es totalmente gratis y no te imaginas lo mucho que me ayudas También deja tu like y tu comentario que son también totalmente gratis y los estaré respondiendo toditos En cuanto al historial de partidos jugados entre ambos equipos, podemos ver que se ha dado 217 veces este duelo Con 46 victorias del Tolima, 67 empates y 104 victorias para Millonarios Sin duda alguna hay una amplia ventaja para Millos en este rubro, sin embargo hay que resaltar algo Y es que en los últimos 10 enfrentamientos Millonarios no conoce lo que es la victoria ante el Tolima Teniendo un saldo de 4 victorias para el conjunto fijao y 6 empates En cuanto al nivel actual de ambos equipos repasemos el momento que atraviesan en este momento Liga de Play Ya pasadas 18 fechas están en un momento bastante disparejo Millonarios por su lado se ubica segundo con 29 puntos Posterior a conseguir 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas Por el lado del conjunto fijao vemos que se ubica décimo quinto Lastimosamente ya eliminado de cualquier posibilidad de clasificarse a los cuadrangulares Con 5 victorias, 7 empates y 6 derrotas Sumando 22 puntos hasta la fecha Vemos que a pesar de sus grandes refuerzos a lo largo del año Este semestre se le ha considerado como un fracaso Sin embargo no hay que dejar de lado el trabajo que han hecho en los últimos años Desde el conjunto tolimense Y por ende no se le puede dar por muerto para próximos semestres En el cara a cara por el lado del Deporado de Tolima tenemos a uno de los pocos jugadores Que ha estado brillando y ha dado un buen rendimiento a lo largo de este semestre Siendo jugador clave como lo es Jason Lukumi Quien ha tenido grandes actuaciones desde su llegada al Tolima Esto le ha dado una revitalización a su carrera Y este semestre ha aportado 4 goles y 4 asistencias por liga solamente Siendo también el mejor año de su carrera aportando 10 goles y 7 asistencias Sin embargo este probablemente no esté debido a molestias físicas que ha venido acarreando Por el lado del conjunto millonario tenemos como uno a Carlos Andrés Gómez Un jugador con un futuro excepcional, muy brillante Y que ha mostrado un gran trabajo y un gran nivel a lo largo de este semestre Siendo también una muestra del trabajo que ha venido haciendo millonarios con los juveniles Ha aportado al equipo 5 goles y 2 asistencias este semestre por liga Siendo a su vez este año el mejor de su corta carrera hasta ahora aportando 10 goles Antes de seguir con el video te estaré dejando mis redes sociales aquí para que me sigas Subo también contenido de nuestro fútbol en ellas Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también estarán en la descripción En cuanto a la alineación del Deportes Tolima Esta que está en pantalla es la que creo yo que podrá utilizar el conjunto pijado para este partido Sin duda alguna el conjunto colinense es un equipo que se siente incluso más cómodo Cuando le cede el protagonismo al equipo rival Cuando va a la contra ya que es un equipo que arma un buen bloque defensivo Y tiene jugadores y puntas muy rápidos Sin embargo hay que resaltar que este semestre lo ha venido afectando bastante las lesiones De algunos jugadores clave de este equipo Por ejemplo en este partido Jason Lokumi Todavía no a la hora que estoy haciendo el video todavía no han dicho a ciencia cierta Si estará o no Pero lo más probable es que no esté Ya que tuvo unas molestias físicas que no se sabe todavía si se ha recuperado el todo Hay que resaltar que también hay otros jugadores que se han venido lesionando Han tenido que improvisar con Ureña de lateral derecho Se han tenido que hacer modificaciones en el esquema táctico incluso Pero bueno sabemos que el Tolima tiene un equipo bastante amplio No tiene ni bastantes jugadores de muy pero que muy buen renombre y buen nivel Así que no es un impedimento para mostrar una buena cara en este partido En cuanto a la alineación de millonarios para este partido Para mí esta que está en pantalla es la que creo que planteará el profe Alberto Gamero Sabemos que uno de los puntos a mejorar en cuanto a la instancia de Gamero en el equipo Es esos duelos directos ante el Tolima que le ha apostado siempre No ha sacado un buen rédito hasta ahora ante el conjunto pijado Sin embargo sabemos que Millonarios ha sido uno de los mejores equipos a lo largo de este año también Y en este se mete también sin duda No por nada está segundo en la tabla Sin embargo hay algo que hay que resaltar y es que en las últimas fechas No ha tenido su mejor racha de partidos Así que esto hace que este encuentro se empareje un poco más Sabemos que en cuanto a las posiciones en la tabla hay un claro favorito Sin embargo al nivel de los últimos partidos se empareja un poco más la cosa Sabemos que Millonarios tiene jugadores juveniles muy buenos En el caso de Daniel Ruiz, Carlos Gómez entre otros Y también tiene una mezcla de veteranía como lo es Carlos Ruiz y McAllister Que le aportan muchísimo al equipo Bueno chicos ya conocen esta dinámica en la parte de la predicción Es que me dejen en los comentarios como creen que va a quedar este partido Déjamelo ahí abajito, escríbemelo Yo te estaré dejando un me gusta y te estaré respondiendo Y si le logras acertar Evidentemente te estaré mostrando en el próximo video en el canal Bueno chicos esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos Nos vemos